Vamos, estamos en vivo, el vacilón de Maya TV, la música, el sabor, el ambiente. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Zaira Matute. ¿Cómo se llama la barra? Barra Cabechera. ¿Cómo está el ambiente? Pues buenísima fue. Vamos a ver, vamos, vamos, vamos. Pídeme la luna que te bajaré. El vacilón. Pídeme la luna que te bajaré. Pídeme la luna que te bajaré. El vacilón. Pídeme la luna que te bajaré. Porque te la jude y te la jude. Soy de la barra. ¿Cómo dicen? Cónme de todas. Pídeme la luna que te bajaré. Te la bajaré. En el vacilón. Juticalpa, 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 Juticalpa. Estamos en vivo. Vacilón, 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 vacilón. Seguimos y estamos en la barra del equipo Justi Calpa, el equipo local. Aquí tenemos de la barra, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien. ¿El ambiente previo, cómo se vive esta fiesta? Sí, gracias a Dios, estamos bien. Esta barra es para trabajarlo para todo domingo, más para hoy. Excelente, vamos dentro del engramillado, medio engramillado.